En una mañana cargada de entusiasmo y alegría, la institución educativa Real de Mares llevó a cabo la emocionante inauguración de sus Juegos Interclases. El evento se realizó en el Coliseo Luis F. Castellanos, ubicado en la Villa Olímpica de la Ciudad, y por su parte, Erika González, profesora de Educación Física y organizadora de este evento, entregó detalles de la importancia para la comunidad estudiantil de este preciado juego. Estos Juegos Interclases tienen como título, los enmarcamos en Real Maristas, Amamos la Vida, luego de tantos mercancios que hemos sufrido desafortunados en nuestra institución, queremos resaltar el amor por la vida y ese es el lema de esta inauguración de los Juegos Interclases 2023. Real Maristas, Amamos la Vida. La ceremonia contó con la presencia de estudiantes, padres de familia, directivos y personal docente, quienes disfrutaron de un acto cargado de emoción. El ambiente vibró con la masiva asistencia de la comunidad educativa, demostrando el apoyo y la unión en torno a esta importante actividad. La estudiante de grado noveno, Margaret Enciso, contó la importancia de esta actividad y el acompañamiento recibido. Muy bien, todos le hemos puesto ganas a esto. Desde hace rato estamos esperando la interclase. Los padres de familia han estado presentes, siempre han estado presentes, acá todos han estado acá. Sin embargo, en medio de la celebración hubo un momento para la reflexión y la conmemoración. Los asistentes guardaron un minuto de silencio en honor de dos jóvenes que recientemente perdieron la vida. Uno de ellos fue víctima de un hecho violento en el barrio El Cerro de la Comuna 4, mientras que el otro, un menor de 13 años, falleció trágicamente por inmersión durante una fiesta infantil en el batallón de la ciudad. A pesar de la tristeza que embarga la comunidad por estas pérdidas, el espíritu de los Juegos Interclase se mantuvo vivo. Estudiantes, padres y docentes se unieron en un acto de unidad y solidaridad, reafirmando la importancia del deporte y la convivencia en el entorno educativo. El 2023, los Juegos Interclase de nuestra institución educativa tienen hoy un protagonista especial y es una gran campaña a los Realmaristas Amamos la Vida, porque creemos que dentro de la educación y dentro del servicio que nosotros le prestamos a nuestra comunidad está educar a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que amen la vida y lo demuestren a través de cada uno de sus actos. En este caso, el deporte que nos reúne hoy. Los Juegos Interclases prometen ser una oportunidad para que los estudiantes demuestren su talento y habilidades en diferentes disciplinas deportivas. Este evento no solo busca fomentar la práctica deportiva, sino también fortalecer los lazos de amistad.